La Real Federación Española de Fútbol, el Ayuntamiento de Alicante y la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana se habían marcado como reto establecer una nueva marca de asistencia al fútbol femenino, aprovechando los últimos éxitos de las elecciones inferiores y el enorme tirón de Estados Unidos vigente campeona del mundo. Y estoy convencido de que los alicantinos van a estar ahí apoyando para batir ese récord, pero sobre todo, por encima de todo, apoyando a nuestra Selección Española Femenina de Fútbol. Y así ha sido. El Estadio José Rico Pérez de Alicante registró este martes el récord de asistencia a un encuentro de la Selección Española Femenina Absoluta como local, al acoger a 9.182 espectadores en el partido amistoso contra Estados Unidos. Dar la enhorabuena a la Federación Valenciana, al Ayuntamiento de Alicante, a la Federación Española por batir el récord de espectadores en un partido de la Selección Nacional de Fútbol Femenino. Y en cuanto al partido, yo pienso que España ha dado la cara contra la primera potencia mundial, la vigente campeona del mundo. Hemos competido bien el partido, hemos estado bien por momentos, hemos sabido sufrir, hemos sabido defender y al final nos hemos lanzado por el partido. No hemos merecido, perdón, yo creo que sí que hemos merecido algo más, pero el fútbol te hace enseñar y tiene estas enseñanzas. Las gradas tuvieron un gran colorido gracias a la presencia de gran cantidad de jóvenes, clubes formativos y escuelas deportivas de la ciudad, de Elche y de Benidorm. También desde Valencia acudieron al Estadio Alicantino una docena de autocares con jugadoras y aficionadas. Gracias. 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 Gracias.